Buen día. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo de los horarios. Por tanto, los ciudadanos se encuentran en diferentes partes del globo. Entretanto, ¿qué es lo que se lleva a Silvan López? En un papel hay dos figuras de la nación. En un papel de Brahma Camara, co-ordinador de MADEN G15. Y en un papel también de Boyk Kander, presidente del PTG. Todos los ciudadanos y servidores públicos. Entretanto, todos los ciudadanos y servidores públicos, dinero y un estado. Como se ve, he conseguido, a través de suor y sangre, durante 11 años de batalha. Aliás, Ferenha. Bueno, ¿qué es lo que se lleva a Silvan López? Primero, conozco con la persona de Boyk Kander. Después, conozco con la persona de Brahma. En un país muy respetado, un pequeño país que consiguió impulsar la independencia de África. Y también, uno de los primeros países en la colonia portuguesa que tomó la independencia. También consiguió impulsar la independencia de todos los otros países de la colonia portuguesa. Entretanto, es un país que tiene esa reputación. No caso de la policía tiene el nombre de narcoestadio. Muy bien. Y Silvan López, ¿qué pasa allí para acusar a nadie? Silvan López, ¿qué pasa allí para pedir de indescrivizados debido a esclarecimiento? Porque es natural que todos los ciudadanos, 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 los ciudadanos y la�� demanden como la colonia de los ciudadanos. ministro de Estado de Interior. Entretanto, y es también presidente del PETES, y hubo una acusación de un cidadano, en cuestión de un cidadano, y pensamos que tuvo acceso a acusación que fue referido publicamente de cómo se el ministro está involucrado en el tráfico de drogas, y como hay bot y candé que cabecilla de tráfico de drogas aquí en el ministro. Nosotros no hubo acusación. Nosotros estamos en el papel de una figura normal, no estamos en el papel de un ministro de Estado, no estamos en el papel de un ministro de Interior, no estamos en el papel de una figura pública, no estamos en el papel de presidente de un partido, por tanto, y con alguien normal. Una vez que hubo acusación, para acusación, no tenemos en el papel de una cidadano, por tanto, que no tenemos ischeg revolución contra la su propia contaminación, estamos en el papel de un crédito de drogas que están involucrados. Entonces, ¿por qué colectores del gobierno de Estados Unidos se convirtieron a acusación de intercambio de drogas? ¿Para acusación de desmantar? Si realmente eres mentir, si es una gravidad de acusación y profunda, si posible, no sería en Europa cualquier mecanismo legal que está tomado en todo el Estado de Derecho. Pero apuntate vos, ¿por qué que bote también, mantén silencioso, perante si público, perante cidadán vieniense, perante las autoridades vieniense? En aquel aspecto, cuando hablamos, perante, o sea, y que solo bote también, mantén silencioso. Y propias autoridades, investigadores que tienen papel, no papel de Policia Judiciaria, no papel del Ministerio Público, ¿por qué que manda te vos, ese problema que no viene para esclarecer? No, no, no dejar, es que más na... o sea, gente me siu de dejar para es queciar. Entretanto, los vassos de la López como ciudadano nacional no exigir botecalier, para mi preferir esclarecimiento público, para explicar gente, esclarecimiento público, aliás, para explicar gente si contra que acusación que pende sobre ella es verdadera o no. Y el pueblo de Guinea-Bissau está muy interesado para saber que la acusación es muy, muy, muy grave. Por tanto, la población de Guinea-Bissau exige explicación sobre qué suceder, si contra botecalier, qué que ha hablado, si cabecilla de tráfico de drogas o no. Y es muy importante, porque nunca por ser un servidor público, nunca por ser un servidor público que tenga tipos de, o que sea, problemas de tipo de naturaleza, para ficar calado, para e fica assim, quer dizer, prácticamente para gente de esquecer. Y es muy importante, en el periodo de Botecandé, el Manón está interesado para que él vim publicamente y vim explicar a gente si contra él y Barón de drogas, si contra si el ministério que está envolvido en el tráfico de drogas, donde él considera como ser el cabecilla de que tráfico. Es importante o no, la población de Guinea-Bissau, en el periodo de Botecandé, que todo lo de Botecandé, que esclarece la opinión pública sobre el asunto. No pasa para la segunda persona, que sea el Breyma Camarón, y que la misma cosa que nos ha hablado. No caso del Breyma, y muy importante también, la misma cosa que nos ha hablado. Los terceros que pudieron ocupar para nosotros un acto de acusación directo. Es natural que el Breyma pudiera tener un activista que pudiera defender. Es natural que pudiera tener ese partido que sea en defensa de él. Es natural. Pero eso solo por sí es suficiente. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso del Breyma, en el caso del Breyma, y en el caso del Breyma, en el caso del Breyma, lo que me ha hablado, es muy importante, es que pudiera ser indiferente, que pudiera ser, claro, para la acusación que invocara lo más grave en el caso de la acusación de Botecandé. ¿Por qué Gervásio no ha hablado en el caso de Botecandé? En el caso del Breyma, en el caso del Breyma, en el caso del Breyma, en el caso de Botecandé, que la acusación, y políticamente, no ha existido ningún elemento probatorio judicialmente de parte de Gervásio para hablar de Comán y existir alguien que está detrás de la acusación. ¿Por qué? Porque no está perante Estado de Derecho Democrático, en el que jornal, imprensa ter regulamentario, imprensa con justicia responsabilidad, imprensa civil, cal que sea responsabilidad perante denigrar imagen de alguien que es civil de Comán. Una vez, si que información es fácil, es civil de Comán, judicialmente, Breyma puede por sus servicios, en el que puede exigir un montante para la cuestión de denigrar imagen. En el que puede va a tener republicación, nuevamente, de que artigo para pedir desculpas de como aquí, artigo que publica y era falso. Entonces, es grave, en aquel aspecto, que la palabra Breyma es más grave, porque no está perante él y cidadán portugués, no está perante un jornal de grande reputación de la portugués. No importa si es manipulado o que es manipulado. Politicamente, ya no puedo hablar, pero judicialmente, esto no es como la palabra, no hay elemento probatorio para hablar de él. Entonces, no acaso, y muy importante, Breyma que la política calada. Breyma, y líder de un partido. Breyma no almeja ser el primer ministro. Entonces, perante la gran acusación, y con su acusación de tráfico de drogas, desde que el jornal también avanza con el blanqueamiento del capital. No se ve como Portugal tiene autoridad anticorrupción. Y no se ve mayor parte de investigación que pasa en el mundo está comenzando con la imprensa. Es el mayor denunciante que manda notar a hablar. De una imprensa, y en un de los pilares, y en un de los pilares muy importante en la democracia, en el estado de derecho, porque tiene la función de denunciar, informar. Muy bien. Quienes mandan a hablar, más una vez, como es grave, y en la cuestión de Breyma, porque es muy importante para Breyma, es el seguimiento. Si contra, en la verdad, y hubo más feo por detrás de lo que han hablado, si contra que el jornal de gran reputación tenga instrumentalizado, Breyma tiene solo que ganan, porque Bupuri avanza con queixa contra Bupuri. No se ve como aquí en Europa, difamación y crimen, no tiene la difamación y el propio Bupuri también avanza con calumnia. Independientemente de la responsabilidad criminal, tendrá también una suma de dinero para la responsabilidad civil, para la imagen que está en el pueblo en la causa. Pero es importante que lo expliquez públicamente, porque si yo lo voy a explicar, para la experiencia que nosotros no tenemos, los policías son suscetivos a perseguir la justicia portuguesa. Y no hay los jornais que denuncian angolanos, que mandaron que se pierden casa en Portugal. Por tanto, es muy pertinente, por mucho que el partido por el papel pagó, por mucho que los terceros no propone la casa de activistas por el papel. Porque en un momento, y si no hay que me pedir, y en un momento, y que dice que no dice, por ejemplo, para un activista de PTG bien, que la acusación va a ser sobre Boticán de Ica, y el pueblo que está interesado para un activista bien y firmar, y cómo, a quien preferir, a quien preferir acusación mal. Es que aquel que está interesado. Y el pueblo que está interesado para un activista acusando PTG bien, que le dijo que no va a atacar a la líder de Marén. Es que aquel que está, sabe que el problema no. ¿Quién está interesado? ¿Quién está interesado? Para que hay que revisar una acusación bien publicamente, para que la población viena, para que la acusación que le caiga sobre él. Si es verdad o que es verdad. Y para que bien, ¿es que es otra acusación líder? No, porque estamos ante una situación que es seria. Portanto, es como anda, no hablar, soy el coordinador, no hablar de la cámara, la acusación es tan grave, en un poco más grave en aquel aspecto, porque está subaçada de autoridad portuguesa, que no se veía como más, y nadie tiene capacidad de interrumpirles, si es bueno, caso, si porventura, decidir avanzar, que llevar a investigación para frente. Independientemente de que la acusación no alza, nadie tiene la controlación sobre la acusación. Importante, perante los leyes, perante el pueblo de Guinea-Bissau, Pabllo Pinto publicamente, silencio, cana y libado de nada. Importante, Pabllo Pabllo. Esto es una manera que voy a repetir, voy a hablar. Esa acusación, politicamente, es acusación que ha sido, perante el Jornal Expresso, y movido para más fe, para un flan o tal, para flan o tal. Pero, que la simplemente y una, y una, como puedo hablar vos? Y en términos de aproveitamiento político, en términos de aproveitamiento político, y que no existe, judicialmente, ningún elemento probatorio, congelado por ahí, para hablar de Pumá, y existe un flan o tal, que está detrás de la investigación. Porque no está perante el Jornal, que tiene la reputación de una portuaca, con papel. Si contra la acusación, que corresponde a la verdad, y muy importante para el Abraham Abel, voy a constituir aquí para el advogado, para el libro, para la imagen. Pero, importante para dar esclarecimiento público, que, politicamente, tengo que hacer. Judicialmente, voy a poder dejar que voy a el advogado. Pero, politicamente, voy a tener la responsabilidad política para venir para la antipopulación, para venir para el nombre. Porque, sólo así, por ejemplo, el Padre Marén viene a comunicarlo, el ativista viene a acusar a otros lados, que era simplemente que tenía el libro de problemas, porque, como me ha dicho vos, el problema por estar sobre la acusación de justicia. Porque, si contra realmente, y va a aprovar el abranjamiento del capital, nadie está haciendo aquí en términos, porque, y jornais de gran reputación, y el propio Bremer, el camarón de cidadón también, portugués. Entonces, no caso, es muy importante, para el gobierno, publicamente, tanto a Boca como a Boca y Cande, para el gobierno, voy a tener la responsabilidad política perante la población de Guinea. Para venir, esclarecer, hay dos acusaciones graves que pende su negocio. Y muy importante, y urgente, obligar por atención, y pensar, un papel sin más fe, y experiencia que tiene, en saber perfectamente de coma, es, y así normalmente, que está procediendo. Si Manuel Haya, propio Lula da Silva, que viene para que me pasea imagen, Dilma, que viene para que me pasea imagen, que quiere alzar de justicia, dejar de constituir advogados, o dejar que pueda advogado, para que puede banalizar justicia. Lo que nos vemos como es de responsabilidad política y propia persona, por mucho que pueda tener equipo, la propia persona que tiene que venir, tenemos que patear, publicamente, a clientes, para contarnos, lo que pasa realmente por una acusación en un bocado tan grave, y que cualquier noción de bolsa, puede tener una ventaja económica, caso se encontrar buen nombre, realmente estando usado de una forma indivídua. Pueblo de Guinea, es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buena suerte para vos, y en la solidaridad. Con licencia.